Ya tenemos el cable todo preparado. ¿Cuál es tu cámara? Mira, la segunda, mejor dicho, la tercera por la izquierda. Carlos, te está levantando la mano. La más pequeña de todas. La más pequeña. No, no, te sientas tú en un hoyo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, 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 esto sí que es un lujo. A Marte, los visitantes a estas peladas. Ahora están asustados, pero vamos, como ves, van ellos a su cuadra. Bueno, salieron fuera. Perdón, es que acaban de atropellar a una persona en este momento. Se encuentra bien. Parece que no ha sido nada, aparte del susto. Chiquilla, esto es un atraco. Tengo que salir a cantar y ahora mismo estoy nervioso. No, hombre, Chiquilla, yo voy a cantar. Venga, Pepe. Chiquilla, aquí, mira. Ahora mismo se abre la puerta. Bien. Ahora mismo se abre la puerta. Vamos a ver si es anterno. Vamos a ver. Intentarlo. Una experiencia muy rara, nos dice, ¿por qué? Estaba viendo el Canal Sur ahora mismo. Nos ha visto entrar en directo, ¿no? Chiquilla, aquí, mira, mira. Ahora, ahora, que hay ruido, ven. Ay, 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 ay. This is where we could find Bruce Willis. Oh, oh. Ask him the color. Sí, y si Bruce Willis está mirando este programa y estamos tratando de localizarlo, que nos llame, que se venga por aquí a cenar. Tú empezaste siendo un poquito purita, ¿no? No, purita, yo totalmente. Pero no me vayas a hacer aquí el currículum mío, ¿eh? No, sí. La mi vida. Sí, lo que te voy a decir. No, pero sí, purita, la hicimos. Pero luego, ¿cuándo llegó la época del despelote? ¿Pelote? ¡Oh!